Recuerda que tan solo de verme tú temblabas si me quisiste así pobre de ti si es que ahora tratas de olvidar se ve que no conoces que poco tú has vivido te advierto que es difícil y muy lento ese proceso de olvidar y aunque un aparente olvido a ti ya asombre dime qué harás cuando alguien sin querer me nombre y esa lluvia de recuerdos caiga en tu alma otra vez y entonces si al comenzar un día rehúsas recordarme pobre de tus noches si las usas para olvidarte de mí y 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 aunque un aparente olvido a ti te asombre Dime qué harás cuando alguien sin querer me nombre Y esa lluvia de recuerdos caiga en tu alma otra vez Y entonces Si al comenzar un día Rehusas recordarme Pobre de tus noches Si las usas Para olvidarte Dime 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 Bellísimos estos boleros Yo sé que la mayoría de los boleros que vamos a interpretar No son, para muchos de vosotros no son conocidos Pertenecen a un género del bolero llamado feeling Es un género que nace en Cuba A finales de los años 40 Pertenecen a un género del bolero Pertenecen a un género del bolero